Ahora que hemos visto los beneficios que puede aportar la UX a tu proyecto y también cómo expresarlos a tu cliente, ahora que te estaba contando un ejemplo muy práctico de cómo podríamos ayudar a nuestro cliente, sí que me gustaría hacer un inciso y contaros un poco mi experiencia. En los muchos años, no lo voy a decir porque me siento muy mayor, que llevo trabajando una de las cosas que casi siempre o con el 70% de proyectos con los que he trabajado es que lo que me estaba pidiendo el cliente no se adaptaba a sus necesidades. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por falta de confianza hacia un profesional, pero la gran mayoría, la gran mayoría de veces era un tema de coste. Por eso hacemos este pequeño break porque me parece muy adecuado después de lo que acabamos de hablar. Me he encontrado muchas veces de tener una reunión y decir, quiero esto. Entonces, como ya hemos dicho muchas veces, tenemos varias opciones. Hacer el trabajo y cobrarlo y adiós y me olvido. O intentar hablar con el cliente y decirle, mira, es que yo creo que exactamente esto no es lo que necesitas. Y tuve un ejemplo hace muchos, muchos años que me ha servido para contarlo a otros clientes y que lo entendieran. En cierta ocasión, ya os digo, hace muchos años contacté con un restaurante de mi ciudad, que de hecho es un muy buen restaurante. Es un restaurante que ha optado por Estrellas Michelin. Yo fui ahí, es un restaurante que me gustaba. Había ido alguna vez, empecé a hablar con el propietario, le enseñé mis trabajos y me dijo, oye, pues mira, estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, porque estamos viendo que queremos una web, pero además nos gustaría algún tipo de carta interactiva, etcétera, etcétera. Tenían ganas de hacer cosas y tuve una reunión con ellos. Y entonces me dijeron, bueno, la web realmente la queremos muy sencillita, cosas que decían los clientes, muy Apple, muy Google, el Apple de entonces, que era un fondo blanco, un texto más o menos bien puesto y adiós. Bien, le dije, a ver, podemos hacer esto, dice, muy sencillito, es que no me quiero gastar mucho en esto, pero además de que no se quería gastar mucho, es que no le daba una importancia. Y entonces yo le dije, muy bien, de acuerdo, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué cuando he entrado en tu local hay un cartel hecho de bambú, tallado a mano, precioso, súper guapo, un trabajo de banistería que no veas y no hay un simple metacrilato con un vinelo encima? Dice, hombre, porque cuando quiero que la gente pase por la calle, quiero que vea que este restaurante es de nivel, ¿no? Y nosotros teníamos en la mesa de al lado a gente cenando y le dije, oye, una pregunta, ¿y por qué cada plato que le estás llevando a tu clientela es distinto? He visto unos que son triangulares, súper, ¿sabéis? Esos platos ahí súper chulos, ¿qué tal? Dice, hombre, pues porque ya que la cocina que hacemos es muy elaborada, pues que menos que tenga una buena presentación, ¿no? Digo, vale, pero a ti te sería mejor comprar unos arcopal blancos totalmente estándar que seguro que además te resultaría mucho más barato, mucho más rápido y eficiente, por ejemplo, de limpiar. Y si se te rompe uno, pues tienes 200 que puedes sustituir y no tienes que buscar un proveedor especializado, ¿verdad? Y dice, no, no, ya, pero es que claro, pero es que el producto es el producto. Y te digo, vale, ¿y por qué tienes las paredes con un estucado veneciano de un color granate con unas aguas y tal? No, porque claro, también como tenemos una bodega con vinos buenos y tal, pues queremos tal. Y digo, y no te sería más fácil porque el estucado veneciano lo que tiene es que es muy frágil. Cuando tenga un cliente y le dé un codazo, oye, igual te salta un poquito, ¿no? Ya, ya, bueno, sí es un problema que hemos tenido, pero bueno, y digo, ¿no te sería más sencillo una pintura acrílica repelente de líquido blanca? Sí, bueno, claro. Y entonces dije, ¿te das cuenta que todo esto que te estoy preguntando es porque todo lo que te digo yo es sencillito y tú me estás diciendo que tu negocio necesita eso para desmarcarse de la competencia? Pues, tu web tiene que ser lo mismo. Al fin y al cabo tiene que ser lo mismo que eso. Tiene que tener todo el empeño, el mimo y el cariño que le estás poniendo a las otras partes de tu negocio. Imaginaros un centro comercial o una calle de esas comerciales en las que hay 200 tiendas. Imaginaros que todos los escaparates fueran iguales. ¿Entraríais en todas para ver los productos o más bien entraríais en ninguna? Hay una cosa que se llama escaparatismo. Hay profesionales que se dedican a hacer escaparates súper chulos que llaman la atención a la gente. A veces para que entre, a veces para que recuerde esa tienda. Entonces, una parte muy importante cuando tengáis una reunión inicial con un cliente en la parte del briefing es hacerle ver si es que realmente está equivocado. A veces, oye, te vienen con unas ideas súper claras, súper válidas. Pero es importante saber eso. El decirle, oye, mira, necesitas otra cosa. Y considero que es una reflexión muy buena para todo lo que enfoques en el futuro profesional. ¡Gracias!